Estás escuchando la radio diferente Tu estación favorita Contenido, mucha música, horóscopos y mucho más Te divertirás Radio Copeta Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo y servidor Para hacerles una cordial invitación Para que me escuchen todos los sábados y los domingos De 12 a 3 de la tarde ¿En dónde? En www.radioromita.blogspot.mx Con diversidad de música Entre el movimiento Y las noticias que más te interesan ¿Qué están? Los sábados me acompañan en guima de sexos Y los domingos en Pactos y Fronteras Recuerden, de 12 a 3 de la tarde Somos Radio Romita Yo soy el Pacto Ramón Muy bien amigos, ya son las 6 de la tarde Las 6 de la tarde con 23 minutos Continuamos aquí en Radio Romita Bueno, ya se reportó aquí el gerente Dice que un saludo para Don Kiko Díaz Uno para Freddy Hernández Y uno para todos los que integramos Radio Romita Y que quiere el tema de 4 lágrimas Con los polifacéticos Ok, ahorita lo vamos a buscar Y con todo gusto se lo vamos a poner Para que se acuerde de algo en su vida Vámonos Con otro tema musical Y otra regresamos Con las efemérides, ¿verdad? Ya es el momento de efemérides Así que primero escuchamos a Marisela Y Álvaro Torres A escondidas Muy peligroso No sé qué decidiste Pero yo firme estoy Y a tu amor Y a tu amor No voy a renunciar No sé cómo lo tomes Pero doy mi palabra de honor Que te quiero así Y eso basta Esperas, no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento, yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Que esperas, no te pongo condición Yo te amo Y quien te habla así Es mi corazón Enamorado Lo siento Lo siento, yo no soy capaz De renunciar a ti Sostengo firmemente Que te quiero así Aunque sea escondidas Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Sin ti mi vida Aunque sea escondidas Pero no me digas Pero no me digas Que me quitas tu amor Porque me quitas la vida Aunque sea escondidas Pero que en ti viva Yo se bien perdería la razón Son las seis Las seis Con veintisiete minutos Escuchamos a Marcela Y Álvaro Torres A escondidas Nos vamos Con las efemérides Del día de hoy Un día como hoy Pero de mil ochocientos nueve Después de estar preso En la cárcel del Arzobispado Y en la de la Inquisición Al ser juzgado Y encontrado culpable De propugnar Por la independencia De México El fraile Peruano Melchor de Talamantes Es trasladado A las tinajas De San Juan de Ulua En Veracruz Donde muere Víctima de fiebre amarilla Talamantes Nació en Lima Perú Un día Diez de enero De mil setecientos sesenta y cinco Se graduó Como doctor En teología Por la universidad De San Marcos Pasó Hacia España Llegó a la nueva España En mil setecientos noventa y ocho Donde se quedó a vivir Y se relacionó con los partidarios De la independencia De México Un día como hoy Pero de mil novecientos quince El gobierno de don Venustiano Carranza Es reconocido por los siguientes países Estados Unidos de América Guatemala Nicaragua Brasil Argentina Y Bolivia Estas fueron las efemérides del día de hoy Por cortesía de El club de los corazones Bueno pues vámonos con más música Pero antes unos saluditos Dice hola Freddy soy Víctor el panadero Manda saludos a todos los panaderos y panaderas Si panaderos y panaderas Si pones la canción de los plebeyos Hola mi amor Claro que si Ahorita la buscamos Y también por acá nos había mandado un mensaje El gerente Donde manda saludos a todos los que integramos Radio Romita Y nos pidió el tema de los polifacéticos Cuatro lágrimas Y ahorita es el tema que a continuación vamos a poner Adelante con este tema Para que tú te acuerdes de algo en tu vida Cuántas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Cuando tus labios dijeron Ya te voy a abandonar Cuando no estés a mi lado Mi amor muy triste se hará Porque llevo el alma herida Porque llevo el alma herida De mortal necesidad Goza tú con mi derrota Yo tu triunfo y oraré ¿Qué te importa dejar rota Esta vida que se va? Cuántas lágrimas rodaron Ya no pude llorar más Solo cuatro me han quedado Te las llevas y te vas Si acaso escuchas mi canción En ella sabrás Que estoy sufriendo Por tu amor Goza tú con mi derrota Yo tu triunfo y oraré ¿Qué te importa dejar rota Esta vida que se va? Esta vida que se va Esta vida que se va Y te vas Ay, 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 ay Qué tema tan llegador Cuatro lágrimas Los polifacéticos Tema que nos pidió ahí el gerente Muchas gracias Aquí también tenemos otro mensajito A ver, de una vez lo leemos, ¿no? De una vez para que A ver, ¿dónde está? Aquí está No, ese no es Ese no es Ese no es Es que tantos que nos llegan Que ya Perdemos la cuenta De los mensajitos A ver Aquí está Dice Buen día Freddy Me haces favor De poner la canción De los dos De Indio Para mi esposa Enedina De la Campo Verde De parte de Alejandro Gómez Claro que sí Alejandro Ahorita Ya la estamos buscando La canción de los dos Qué bonito, ¿verdad? Que el esposo La esposa Le mande Dedicatorias A su pareja Eso es muy bonito Sí señor Cómo de que no Vámonos pues Con el siguiente tema Ya tenemos el tema De los plebeyos A ver Ya la tenemos Los plebeyos Hola mi amor Este tema también Nos lo pidieron Así que Lo vamos a poner Más rápido Que deprisa Los plebeyos Aquí la tenemos Así que Este tema ¿Quién nos lo pidió? A ver Otra vez Vamos a revisar Los mensajes Porque Tenemos que ver Quién nos pidió Este tema De los plebeyos ¿Cómo se llama? Amor mío Nos lo pidió Vamos a ver Ta 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 Este no es Este tampoco Es que aquí Este La secretaria No hace su trabajo Como debe de ser No nos borra Los mensajitos Desde un día antes Es para Víctor Cuellar El panadero Y Este tema Nos lo pidió Para todas las panaderas Y todos los panaderos De aquí De ahí De más allá Así que Ahí está tu canción Víctor Para que lo disfrutes Tú Y todos tus compañeros Ya saben Ya saben La recomendación Échele muchos huevos A la masa Para que salga Sabroso el pan Debe de llevar Mucho huevo Mucha mantequilla Y con eso Sale un pan De 10 Aquí está tu canción Pues Para que le sigan Echando ganas Y salga bien Bien este Bien esponjado El pan Llegué a la casa De madrugada Sin hacer ruido A brillante Yo no quería